Muy buenas a todos, genios, genias, yo soy Gladub, y vosotros no. Y bienvenidos a un décimo capítulo de No Queda Slurp. Bienvenidos a este capítulo de No Queda Slurp. Empezar con este tipo de clips a mí me alegran la vida, porque si me dieran pavos cada vez que esto pasara... Bueno, me hubiera comprado ya una casa en el señorío de la sal. Ni más ni menos, una para mí solo. Os podéis venir en mi cumpleaños si queréis. Bebe el bidón, no te das cuenta, suena la música, los tambores de guerra, al final pasa lo que pasa. ¡Y pasó! Y el tiburón tiene que ser fiel a su naturaleza, ¿comprendes? No intentes cambiarle, no intentes cambiarle. A ver, quizás esto ya me parece un poco excesivo, me parece injusto. Está reviviendo a su compañero, ¿por qué se tiene que meter en medio? ¿Por qué? Pues porque es su naturaleza, si es que lo hemos dicho antes. Vale, aquí vamos a romper un poco con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué este señor que está haciendo surfing, sharkástico? Sharkástico, porro del shark, es tiburón en inglés y esas cosas. Ya sabéis que cladu peduca y divierte. Y también inspira. ¿Y expira? Espera, que ha perdido el tiburón. No te preocupes. ¡Ostras, que le... ¡Píllalo! ¡Píllalo, que viene el otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué potra! ¡Qué suerte! ¡Qué bonito! ¡Qué tiburón tan mágico! Que aparece justo en el momento que su dueño lo necesita, oye. ¡Qué bonito! Sí, sé lo que estáis pensando. ¿Gladu tiburones primero? Pues imagínate lo que viene ahora. Vamos con unos cuantos fails. Os van a gustar. Os van a gustar. No apto para cardíacos. Lo que vamos a ver ahora puede desesperar hasta el más novato. ¿Por qué este tío que intenta ver dónde está la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se...? ¿Pero por qué hace esto? ¿Pero por qué lo haces, compañero? Nada mejor que un día soleado en Campo Calígine cuando avistamos a un enemigo. A ver... ¡Papapapapapau! Supongo que eso... Supongo que eso... Supongo que eso... Este compañero se tiene que estar tirando de los pelos desde ese día. Se ha curado y tiene un loot espectacular. Con el que se mueve por la agencia a diestro y siniestro. Sus compañeros han caído, pero no pasa nada. ¿Va a descubrir dónde están los enemigos de una forma fehaciente? En Fortnite hay un sinfín de posibilidades. Creo que esto no se lo puede esperar nadie. Adelante. Estos señores, estos chicos, son mis ídolos. Se han convertido en mis ídolos. Quiero ser su amigo. Quiero jugar con ellos. Mira el campo que se acaban de montar aquí en la playa. Y están jugando un partidito. Se están jugando aquí una pachanguita que da gusto. Vamos a comentarlo. Ahí van los jugadores intentando rifarse la bola. Meter gol al palo. Madre mía, cómo pasa de cerca. Increíble. Persigue la bola. Uno detrás de otro. Hasta que se queda solo frente al área. Y gol. Gol, 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 gol. Podría dedicarme a esto Y como no, para terminar este capítulo Unos cuantos clips de coches Me estáis mandando un montón y quiero muchos más Jejeje, coches Sabes que a veces hacéis cosas raras Pero es que a veces hacéis cosas sorprendentes Este compañero se ha montado algo Para batir el récord mundial de salto Con coche Indoor Wind Combat Piner By Oxford University Mirad como llega la rampa Aguantamos la respiración en 3, 2, 1 Y lo consigue, madre mía Pero que salto, por favor Tienes que compartirlo con todos nosotros Vete a las redes sociales, haz una foto, haz algo Quiero hacerme la foto contigo Nada, 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 que me quiero ir a casa Pero no, hombre, no, quédate un poquito más Que no, que me voy, he llamado a un taxi ¿Has llamado a un taxi? ¿Pero para qué vas a gastar? Que sí, que he llamado a un taxi, porque viene muy rápido Cuidado, ya viene, míralo, ahí está Pues ya no le dejo propina, hombre Pues nada, genios Espero que os haya gustado Nos vemos la semana que viene Recuerda que para participar en esta sección Y aparecer en el canal oficial de Fortnite en español de YouTube Mándame tus clips Instagram, Twitter Y el hashtag, muy sencillo No queda Slurp No queda Slurp Y yo los veo Me los quedo Y ahora que hay coches La diversión está asegurada, amigos Por mi parte, te animo a que me sigas en mis redes sociales Están en la descripción Hago directo en Twitch todos los días Y también puedes encontrarme en mi canal de YouTube Subo vídeo casi todos los días Espero por ahí Me encantaría conocerte No me entretengo más Que paséis una feliz semana Y recordad No queda Slurp ¡Suscríbete!